Yo tengo una mujer que mucho yo la quiero Ella vive diciendo que soy un mujer Ella vive diciendo que soy un mujeriego Si ando con mis amigos un peito quiere amar Que ellos son mujeriego y me van a dañar Que ellos son mujeriego y que me van a dañar Que tenga mil mujeres porque yo no quiero otra Que tenga mil mujeres porque yo no quiero otra Que a mí que me importa Que Henry tenga 15 Que a mí que me importa Que Pratoni tenga 10 Que a mí que me importa Que Bobby tenga 12 Que ellos sean mujeriego Que me importa Ya te quiero a ti Ya te quiero a ti Ya te quiero a ti Muchacha Y que no saben lo que sea Y a mí que me importa que el beco tenga doce, y a mí que me importa que el montilla tenga mil, y a mí que me importa que el quinito tenga veinte, que yo soy mujeriego, que me importa a mí, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Ay, pero qué calor, ay, pero qué calor. audience Revisión Me voy a quemar Ay, pero qué calor, ay. Ay, pero qué calor, pero qué calor, enpe... A Vallada,реza, aleor, aleor, ale Juda ¡Ay, pero qué calor, pero qué calor! Mamá Ay, pero qué calor, pero qué calor, pero qué calor Ay, pero qué calor, ay, pero qué calor Ay, pero qué calor, pero qué calor, pero qué calor Si no hay cerveza, trae un copo Tengo coda Mi envidia, me importa Que Grapien tenga 50 ¡A mí, qué me importa! Que Liss en tenga 100 ¡A mí, qué me importa! Que Wich o tenga 20 Que yo sea un mujeriego ¿Qué me importa a mí? Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Ay, pero qué calor Ay pero qué calor Otra vez Ay, pero qué calor, pero qué calor Ay, pero qué calor, pero qué calor Ay, pero qué calor, pero qué calor, pero qué calor ¡Isla como desgotando los chorros del sudor! ¡Alor! ¡у! ¡Qué rico! Además el Juan Ojago que hay ¡Alor! 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 ¡Ay pero qué calor! ¡ catastrophes! ¡Woo! ¡Chanti! Raimeñez ¡Bien frío! ¡Tepuros como cuerpos! ¡Ay pero qué calor! ¡ правos como cuerpos! ¡Gracias!